Decíamos, hoy se dio a conocer la lamentable noticia de una sanción dura de seis meses fuera de la selección nacional para el remero marplatense Brian Rosso, y en consecuencia, la imposibilidad de disputar el campeonato preolímpico que tenía en Río de Janeiro este mismo mes, y para hablar de ello está en línea Román Palet, el entrenador de Brian Rosso aquí en Atlantis, en Mar del Plata. Román, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se explica esto, Román? ¿Qué explicación tenés vos, desde lo que conoces, desde lo que sabés, para lo que significa esta sanción y exclusión del equipo nacional para Brian? Mirá, no, la explicación no tiene, creo que es totalmente incoherente. No existe antecedentes de una sanción de este equipo para un remero, en la serie de remos, como el único sancionado en la década del 70 fue Alberto Demidi, por pelearse con un árbitro. No existe una sanción así a un deposito desde nunca. La falta de argumentos, yo creo que es lo que hace que esta gente que hoy conduce la asociación hacen tomada esta medida y realmente es inexplicable. Yo creo que es totalmente a propósito, a breve, para sacarlo a Brian del medio, para no dejarlo participar en el premio límico, ya que es uno de los candidatos a participar. Y para mí, su intención es que el resto de los votos, dentro del resto de los votos que van a participar, haya alguno que sea el favorito de los que están en condición de la asociación y que tenga a veces todas las posibilidades de clasificar y que Brian no sea un entorno. Otra explicación no le cuento. Fíjate que las sanciones son seis meses a partir del 10 de marzo hasta el 10 de septiembre. En fin de marzo es el preolímpico y en agosto son los Juegos Olímpicos. O sea, la fecha está puesta también a propósito, la cantidad de meses, para excluirlo de cualquier posibilidad de Brian participar y tener un alcance de estar en los Juegos. Entonces, y en la nota que envían, notificándolo a Brian, ponen artículo y artículo y artículo, habría que buscarlo primero en el estatuto de la asociación a ver qué significa. Brian, sobre el cargo, puso testigos y ni siquiera llamaban a nadie para decir, bueno, a ver, es verdad o no es verdad lo que Brian argumenta en su descargo. Entonces, eso es un indireccional y con un único sentido que es sacarlo a Brian del medio. Explícanos por qué sacarlo a Brian del medio le podría dar la posibilidad de clasificar a otro bote, más allá de que Brian ha demostrado tener un nivel internacional más alto quizás que otros botes argentinos. Pero por qué esto que vos planteás de que si lo sacan a él tiene más chances el otro? Claro, está bien. El sistema de clasificación preolímpico latinoamericano estableció desde el 2012 al 2016 de la gloria. En el 2012 podían clasificar todos los botes del país, o sea, podían viajar a los Juegos todos los botes del país que clasificaban. Para el 2016 pusieron un cupo por país que fue de dos botes por país, un bote por género, un bote masculino y un bote femenino. De los cuatro, o sea, de los dos femeninos y los dos masculinos, solamente uno por género podía viajar. Y para ahora, para el 2016, pusieron como condición que solamente un bote por país, por más que se clasifiquen los cuatro, solamente puede viajar uno solo. Entonces, eliminándolo a Brian, que es uno de los favoritos, uno de los candidatos por nivel, por año de experiencia, por trayectoria, es uno de los favoritos de la clasificación. Eliminándolo a Brian, le siguieron en camino a los otros tres botes, que quedaría uno de varón y dos de mujeres, en el caso de que fueran los tres, con chances de desigualdad. Es así de simple. Eliminándolo a Brian, los demás tienen un 33% de probabilidades contra un 25% de Brian. ¿Y por qué con Brian específicamente? ¿Por qué todo esto que vos expresás se puede dar con Brian Rosson? Porque no debe ser algo solo desde su nivel deportivo, ¿no? No, es toda una cuestión personal. Con Brian, para con el club y para conmigo. Nosotros siempre fuimos muy críticos de todo lo que venía sucediendo, tanto con la pista de remo, que era totalmente inhabitable para entrenar. Y Brian en su momento se manifestó abiertamente por las redes sociales en contra de seguir entrenando en la pista de remo. Y a lo largo del tiempo les dio resultado. Cuando fuimos a los Juegos de Río 2016, que no llegaban los botes, porque toda la logística que habían armado fue malísima. También lo manifestamos y fue un tema atrotado. Entonces, cada vez que las cosas no se hacían bien, nosotros lo manifestamos. Y Brian se manifestó en las redes. Como es una persona pública y la conocen muchísima gente, todos tenían muchísima repercusión. Y ellos están tomando revancha de eso. Es tan simple como eso. Porque si no, no tendría explicación. Si vos decís, bueno, quiero tomar una medida de certificadora para un deportista que tiene una conducta, una mala conducta. Y yo creo que, por supuesto, de repente los seis meses de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Olímpicos, se cancionaban. Y bueno, después que pasa esto que es reimportante para el remo, vas a tener una sanción, no vas a poder competir en las regatas nacionales. Vas a tener una comisión, una vez con el grupo, una sanción económica, porque no les había gustado. Habíamos sido críticos en otra oportunidad con el Campeonato Argentino 2018. Fue una sanción económica. Ahora, lo más importante que le puede pasar dentro de estos cuatro años, escucha, la canción le cae de ahí. No es un problema, no es. No se van a conseguir con todo eso. Nada, absolutamente. Todo ese rumen más que están teniendo ahora. Entonces, realmente no es complicado. Realmente es raro, y es raro que haya dirigentes que atenten contra el deporte. Porque si tenés un deportista de buen nivel, con chance de clasificar a los Juegos Olímpicos, qué mejor que llevar adelante una buena preparación y darle la oportunidad de que clasifiquen. Pero bueno, evidentemente hay algo más que hace ruido. Nosotros tratamos de hablar con dirigentes, con los que firman la nota y demás, sin respuesta alguna. No te van a entender, eso te lo puedo decir ya. Ahora, vamos un poquito más para atrás. Busquemos el motivo por el que a Brian lo sanciona. ¿Cuál es el argumento que vieron inicialmente para decir que Brian hacía cualquier cosa, que no hacía caso? Era que no entrenaba con el grupo cuando estaban haciendo el tour ante a Fidel Valle. Brian y todos los que estaban ahí sabían que Brian estaba con una lesión en el cuello, que no podía girar la cabeza, que tenía muchísimo dolor. Entonces, cualquier persona, cualquier entrenador, cuando vos tenés un deportista lesionado, lo hacés trabajar diferenciado, lo hacés atender, hasta tenerlo en última condición para poder trabajar. Cuando Brian se recuperó, que fue un, calculo yo, cinco o seis días, se recuperó, pudo entrenar y entrenar normalmente con todo el equipo. Entonces, no sé qué lo también grabe para meter seis meses de suspensión. ¿Entendés? Puedes decirme que Porto Maldes cuando tomara un entrenador o lo insultó Macanudo. Y eso no fue. Ni siquiera eso, ¿entendés? Entonces, seis meses de suspensión por no hacer caso. Tenés que tener un ejemplo. En el 2012, para los Juegos de Londres, habían clasificado cuatro botes. Dentro de esos cuatro botes estaba Santiago Fernández. Santiago Fernández hacía el plan que se le antojaba y tenía el entrenador que escribía. Y los otros tres botes hacían exactamente lo mismo. Cada uno tenía su entrenador, su plan de entrenamiento, y hacían lo que se le antojaba. Y a nadie suponieron, a nadie sancionaron, ni nada por el estilo. Y Santiago Fernández fue uno de los precultores que sancionaba ahora y ahora. ¿Entendés? Entonces, ahí te das cuenta que hay algo, hay animosidad en lo que hacen. Para Río de 2016, 30 días antes que bajábamos a Río, lo dejan a sentir. Esa misma gente que hoy sanciona a Brian, lo dejan a sentir. Lo dejan a Brian. Simplemente, realmente, sin el trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Hacen cosas que permanentemente atentan contra los deportistas. Atentan contra los remos. Y no hasta que el día que el remos, desde el 2012 al 2020, ha evolucionado. Está para atrás. Párrate la cabeza. En unos gentes, en unos niveles, y en la misma gente la que conduce. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Los remeros o los que conduce? Y además que también hay botes que entrenan por fuera de la selección también, ¿no? Pasa con Cristian, que en el caso del doble se está haciendo una preparación específica y fuera de lo que es específicamente también el trabajo en conjunto de la selección, ¿no? Esto pasa habitualmente también en el remos. Cristian y Axel, que es el doble que va a ir al único oro que va a irse a entrenar por su cuenta. Primero a Puerto Rico, después se hizo una pretemporada en Francia a costo de su propio bolsillo porque no encuentra soluciones a lo que le brindan acá. ¿Entendés? Entonces, y con respecto a eso, no se encarga tampoco de eso. Entonces, es todo un problema. Entonces, yo te digo que es fundamentalmente con Brian, conmigo y con el club. Porque cuando, en cuanto a Brian asomó la cabeza, le pegaron un tiro. ¿Es así? Y los demás lo dejan hacer lo que se les antoja. ¿Por qué? Porque también los tienen miedo a los demás porque es como con Brian. Están en las redes sociales, ¿entendés? Y son miles de personas que lo tienen. Pero a Brian, apenas que asomó, le pegaron un tiro. Y en esa actualidad, que a fin del año pasado, no. Sí, a fin del año pasado, entre los hombres determinados que había que el bote usaba a alguien para entrenar acá, habría que mandarlo de nuevo para seguir. ¿Para qué? Para estarlo guardado en un galpón. Pues ni siquiera era alguien para que lo usara. Se sacaba el bote, le daba un bote viejo para que entrenara acá. Brian a su casa y la boca. Entrenó con lo que tenía para entrenar acá. Y yo siendo el mejor, le ganó a todos. Le ganó su lugar para la plaza de para el Fremín. Y ahora como sigue siendo él, la única opción que encontraba fue sancionarlo por Fremín dentro del bloque de tiempo que Fremín jugó a él. O sea, más claro que eso no hay nada. Y Román, ahora para Cristian, ¿cuándo es este Preolímpico Europeo? Y es en marzo. Porque como vienen las cosas, ya se ha dicho, mandó un comunicado que estaban suspendidas todas las competencias. Realmente no sé cuándo va a ser. El Río, el Preolímpico Latinoamericano, yo creo que también va a pasar lo mismo. Se va a hacer, se va a componer. Y esperemos que los Juegos también se dieron en contra. Sí, bueno, eso habrá que esperar y viendo punto por punto. Román, gracias por la explicación. Y bueno, estaremos atentos. ¿Tiene instancia de apelación esto o ya es decisivo? Calculo que tiene que haber una instancia de apelación, porque es como todo. Acá terminó una comisión de disciplina que tuvo una sanción. Y yo creo que esto no es una gacha de la cabeza. Y sí, sí, sí. Tiene que poder apelar. Tiene un nuevo descargo. Se presenten los efectivos que afirman lo que era en el 20 de año. Y a partir de ahí, se confirma la condena, por favor. Claro, sí, bueno. Veremos ahí cómo sigue esto y lo estaremos atentos para comunicarlo. Gracias por estos minutos, Román. Un abrazo. Abrazo, Román. Hasta luego. Bueno, tratamos de buscar la explicación, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero es la campana del mismo lado. Bueno, intentamos hablar con la gente que firma la nota, que confirma la sanción esos seis meses fuera de la selección argentina. Estamos hablando de Daniel Concilio, quien no podía salir al aire, me dijo. Y no pudimos hablar con Daniel Gasparrini. Tratamos de hablar con Sebastián Fernández, el Pollo Fernández, que era el manager de la selección cuando todo esto inició. Nos dijo que él hace 20 días que no es más el manager, desde que explotó todo esto. No sé si lo echaron o no se fue, pero que no sabía nada. Y tratamos de hablar con el presidente de la Asociación Argentina de Remo, como para, digamos, tener voz más oficial imposible, que es Christian Schaeffer. Y nos clavó el visto. No nos dio respuesta al respecto. También queremos escuchar del otro lado. Pero si no hablan del otro lado, no podemos escuchar del otro lado, excepto una nota oficial que tiene muy poco de justificación. Simplemente nombra un artículo, establece la sanción, y no mucho más para hablar, ¿no? Es así la situación. Nos vamos a ir a la pausa.